¡Para! 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 ¡Está recuperado! ¡Está recuperado! ¡Ya va a la meta! ¡Está recuperado! ¡No! ¡Dóblate! 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 ¡No! ¡Bien! ¡A ver, vamos! ¡A ver! ¡No! ¡Dóblate! ¡Dóblate! ¡No! ¡No! ¡Me está devolviendo! Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Listo? 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 Se mueve en la cámara. Está lindo, está lindo. Es que el oso ya está muerto.